Esta es una promoción que lanzó Banco Nación únicamente con tarjetas de Banco Nación, ¿no es cierto? Menciono eso porque no es con cualquier tarjeta de crédito de otra entidad. Es una promoción que es 16 y 17 de diciembre, se hace todo de autogestión desde la página web, que es www.tiendabna.com.ar Cualquier duda o consulta pueden consultar en la página de Banco Nación o nos escriben o se comunican con nosotros, nosotros lo asesoramos. Es para comprar una promoción en 18 cuotas sin interés, para comprar notebooks y PCs. Esas notebooks son las que figuran en la tienda BNA del Banco Nación. Exactamente, hay una lista por marca, por modelo, por especificaciones y características, vos las elegís, las filtrás, eso es una autogestión, y ahí automáticamente agregas el carrito, generas la compra y te hace completar todo lo gasto de la tarjeta, la cantidad de cuotas y automáticamente te llega a tu domicilio, envío gratis, y en el resumen de la tarjeta lo ves como una compra de Banco Nación BNA, tienda BNA. Teniendo en cuenta que hoy las computadoras están 80, 90, 100 mil y mucho más, poder pagarla en 18 cuotas sin interés es realmente una situación absolutamente extraordinaria. Sí, sí, es fabuloso, y otra cosa que quiero aclarar, a veces vos querés comprar y no tenés límite de la tarjeta, lo que yo le recomiendo a los clientes es que nos comuniquen, que se comuniquen con nosotros, que nosotros enseguida hacemos las gestiones de poder aumentar ese límite para que puedan procesar la compra, pero la verdad que una promoción hoy en día en 18 cuotas sin interés es muy buena, muy buena. Tengamos en cuenta que a veces los límites quedan retrasados, no siempre se mueven automáticamente. No, no siempre, no siempre. Generalmente el sistema de tarjeta de créditos percibe, más que todo en los que hacen grandes consumos, lo mueve un poco automáticamente, pero no son aumentos muy grandes. Por eso yo le recomiendo siempre a la gente, que son clientes de Banco Nación, que se acerquen, así que constantemente acompañamos un poco los valores de hoy. Muy bien, bueno, reiteramos www.bna.com.ar Es www.tienda.bna.com.ar Esa es la página de compras, que en realidad pueden comprar de todo tipo de tecnologías, pero bueno, la promoción que tenemos, 16, 17, es con respecto a notebooks y PC. Muy bien. Y dicho sea de paso, esta página web se ha transformado un poco en un emblema, digo, al momento de realizar consultas, informaciones y también compras por parte de los habituales usuarios. Sí, sí, tal cual. Esa es como una tienda, como así lo dice la página. Exacto, una tienda donde podés adquirir un montón de productos. No va a tener la información general del banco ahí, porque es justamente para adquirir productos que comercializa el banco, pero la página del banco, ahí están todas las líneas de préstamo que tenemos, que es www.bna.com.ar. Muy bien. Alejandro, hablamos de otra cuestión que tiene que ver con lo que hemos difundido hace algunos meses sobre una línea de créditos para refacción, remodelación o ampliación de la vivienda. Oportunamente había expectativas de que funcione muy bien. ¿Hoy, a la vista de los resultados, están conformes? Sí, la verdad que muy conformes y todavía no cumplimos el cupo que se asignó y tenemos mucho para seguir trabajando sobre la línea, pero la verdad que acá en la región funcionó hoy muy bien y tratamos de darle una agilidad rápida para poder solucionarlo y agarrar y poder otorgar, por decirlo así, los préstamos a la brevedad. La línea está muy buena. ¿Podemos recordar? Sí, sí, como no. Es una línea que es para ampliación, refacción o terminación de vivienda. Bueno, tiene dos tasas diferentes para los que cobran haberes y para los que no cobran haberes en el banco de nación y a su vez para los que tienen un tributo, responsable encripto y adhieren un paquete de servicios en el banco de nación o no. Las tasas varían, bueno, eso lo vamos asesorando a medida que nos van haciendo las consultas, a 10 años de plazo, se dan en dos desembolsos. Un requisito muy importante es, a tener en cuenta, es que tiene que ser esa única vivienda la que tiene el solicitante, exacto, no puede tener más de esa única vivienda para poder hacer el préstamo. Y lo principal, a sola firma, que eso es una agilidad de tiempo y aparte es súper sencillo y rápido. ¿Y el desembolso de dinero llega rápido una vez que se aprueba? Sí, llega rápido una vez que está todo en condiciones para poder avanzar, hacemos el primer desembolso, contabilizamos y después cuando el cliente nos informa que ya está hecho el avance de obra, mandamos el perito, peritamos la obra, que se haya destinado el dinero para lo que se presupuestó y hacemos el segundo desembolso. Muy similar a la técnica del procrear, que iba un perito, corroboraba que la obra esté en marcha, que esté funcionando, que esté en la etapa determinada y vuelven a hacer el segundo desembolso. Exacto, muy similar, exactamente muy similar, son líneas de vivienda que se manejan de la misma manera. ¿Y la gente la pide para qué, por ejemplo? ¿Cambio de techos con completo de una vivienda, agregar un par de dormitorios? Sí, la verdad que hubo, de los casos que estuvimos acá, que fueron muchos, múltiples destinos, siempre hablando de la vivienda, de agregar unas piezas más en la casa, cambiar un techo, hacer un garage, acomodar el garage, pintar, cambiar aberturas, un montón de cosas, tiene un abanico grande de destinos para poder hacer la línea. ¿El monto mínimo y el monto máximo a retirar o a solicitar de cuánto es? El monto máximo son 2 millones de pesos, lo que podemos dar, y monto mínimo no hay, o sea, surge de los ingresos y la necesidad del cliente, en base al presupuesto y lo que quiere hacer. ¿Y la cuota, suponte para el monto máximo de 2 millones de pesos, oscila cuánto? ¿Aproximadamente? Y hoy tenés que hablar, voy a hablar de las tasas que cobran a ver acá o que adhieren un paquete de servicios acá, que son la mayoría. Hoy tenés que hablar de 2 millones de pesos, una cuota de 38 mil pesos, más o menos, mensual. ¿Pagaderas en cuántos años? Es a 10 años. Esa tasa del 19% es fija el primer año. Después establece otra tasa, a partir de la cuota 13, por decirlo así, que ya va a surgir del salario mínimo y tan inmóvil en base al aumento y demás. Bien. Si una persona dice, me interesa, pero 10 años es mucho tiempo, quiero hacerlo en 4, porque tal vez tiene algún ingreso extraordinario, o dice, ¿puedo pagar una cuota más elevada también se puede hacer? Sí, sí, sí. Es hasta 10 años, puedo hacerlo menos, siempre y cuando obviamente que los ingresos avalen la cuota que tengan que pagar. No podemos exceder más del 30% de los ingresos del cliente en cuota. Perfecto. Bueno, en este caso, y atendiendo esta línea, que se acerquen aquí al banco. Sí, 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 que se acerquen acá al banco, sin turnos, que lo asesoramos, o de la misma página web pueden cargar la solicitud, me llega el reporte a mí y yo me comunico con toda la información que me han cargado en la página. Muy bien. Alejandra, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.